Después de lo que vimos en la práctica 1 y 2, Checo Pérez cree que Ferrari puede ser la única escudería que le puede dar batalla a Red Bull. Él considera que tanto pues Mercedes como McLaren todavía están muy lejos, pero Ferrari pues se ha acercado, hemos visto a un Leclerc que seguramente se puede llevar la pole de Australia, un Carlos Sainz que está de irrespetuoso porque sabe que ya se va, entonces va a pelear. ¿Ustedes qué opinan? Esta es la opinión de Checo. Yo creo que Ferrari ha estado muy fuerte y no han podido maximizar su paquete, ya lo vimos con Berman, tienen un gran auto, y yo creo que va a ser cuestión de tiempo de que van a estar peleando con nosotros, y después de Ferrari hay un poco de gap, quizá con las mejoras que vayan llegando durante el año se va a ir acercando los demás grupos. Yo creo que Ferrari ha estado muy fuerte y no han podido maximizar su paquete.